Proponemos ser una de las regiones, subir el nivel en general, no solo económico, sino de servicios, de atención al ciudadano, y ser una de las regiones punteras de Europa, en todos los sentidos, en calidad de vida, pero también en economía. Y para eso necesitamos adaptarnos a la sostenibilidad, y estamos invirtiendo muchísimo para ser una de las regiones más sostenibles en cuanto a producción de energía renovable, no solo para vender, sino también de autoconsumo. En hacer de nuestro territorio un territorio digital de servicios, es decir, da igual que vivas en la sierra, en el último pueblo en canales de la sierra, como en la capital. Que el servicio, la atención, la fibra, la conectividad, sea igual en todos los sitios. Ese es un objetivo al que tenemos que ir en cuanto a atención y hacer esa región puntera de Europa. De más.